Bueno, Nicolás Pesucci, ganador de la final del día sábado, válida por la séptima fecha del campeonato. Nico, bueno, las sensaciones de haber ganado aquí de local y primera victoria en la clase 1. Felicitaciones. Bueno, qué tal, buenas tardes y muchas gracias. La verdad que, bueno, muy contento, ¿no? Primera victoria personal en la categoría, primera victoria con el equipo y de local. Así que, muy feliz y contento porque, bueno, se pudo plasmar un gran resultado, ¿no? Ayer habíamos tenido una muy buena clasificación, pero había que plasmarlo en la carrera y lo pudimos lograr. Así que, contento por eso. Es como que nos sacamos una pequeña mochila que teníamos, ¿no? De poder mostrar el funcionamiento del auto, que era muy bueno. Bueno, una final que no fue para nada fácil. Dividía en dos partes. Primero, larga muy bien Martínez, hicieron un par de curvas a la par y después se te vino Martínez sobre el final. Sí, una largada muy apretada. Hicimos tres curvas a la par. Bueno, pudimos pasar esa situación. Después, bueno, Felipe lo pasa y pensé que se iban a arredar entre ellos y que podía sacar una pequeña ventaja. Pero, bueno, no lo pude hacer, ¿no? Salíamos a la contrarrecta, había mucho viento en contra. Se me hacía muy difícil aguantarlo. Tenía que tratar de hacer unos metros en todo el misterio como para salir un poco más tranquilo a la contrarrecta. Lo podía hacer porque el auto me funcionaba muy bien. Podía hacer unos metros, pero, bueno, nunca podía estar tranquilo en la contrarrecta, ¿no? Siempre me llegaba a hacer quite, incluso algunas veces lo intentó. Tuvimos algunos roces, nos pudimos defender bien y aguantar la primera posición. Pero, bueno, fue muy luchada. Y también, bueno, tuvimos un poquito de suerte faltando dos o tres vueltas. Un rezagado nos jugó a favor nuestro. Nos sacó por ahí la presión de los que venían atrás y terminamos un poco más tranquilos la carrera. Creo que fue fundamental porque si no hubiera sido muy luchada hasta el final. Bueno, gracias, disfrútalo. Dale, muchas gracias. Agradecer a todo el equipo, a mi viejo, a Diego Garisi, a todos los chicos. Un cariño muy grande. Y, bueno, a trabajar para mañana que también tenemos otra chance, otra linda carrera. Así que ojalá terminemos de la mejor manera.